En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco habló de la Navidad y del nacimiento de Jesús. El sabor latino se notó hoy en San Pedro. Unos mariachis mexicanos dedicaron varias canciones al Papa y Francisco saludó a su equipo preferido de fútbol, el San Lorenzo de Almagro. Un saludo de manera especial al equipo de fútbol de San Lorenzo, que acaba de salir campeón el domingo pasado y ha venido a traer la copa aquí. Muchas gracias. En su catequesis, el Papa explicó que la Navidad es la fiesta de la esperanza y la confianza. El nacimiento de Jesús trae la buena noticia de que somos amados inmensamente por Dios. Además, invitó a los peregrinos a repetir con energía el significado del nombre de Jesús. Él es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. ¿Crees esto ustedes? Jesús es Dios con nosotros. ¿Una otra vuelta? Jesús es Dios con nosotros. ¡Eco, bien, gracias! Jesús es Dios con nosotros. Francisco también explicó que Dios al nacer se ha hecho pobre y pequeño, se ha rebajado. Para imitarle, los cristianos deben hacer lo mismo y servir al prójimo. La actitud contraria es pagana. Significa que, por ser igual a Él, nosotros no debemos meterse al di sopra de los otros, sino avanzarse, meternos al servicio, hacerse pequeños con los pequeños y los pobres con los pobres. Es una cosa bruta cuando se ve de un cristiano que no quiere avanzarse, que no quiere servir. Un cristiano que se pavonella de todo. Es bruto. El Papa en su recorrido se ha bajado del Papamóvil para saludar en persona a algunos niños y jóvenes y a un grupo de sacerdotes legionarios de Cristo recién ordenados que le han ofrecido mate. A pesar de que lucía el sol, la temperatura de hoy rozaba tan solo los 2 grados. Aún así, unos 40.000 peregrinos han soportado el frío en la plaza para escuchar esta primera catequesis navideña de Francisco.